El personaje creado en 1887 por Sir Arthur Conan Doyle y el a veces excéntrico Guy Ritchie vuelven a la gran pantalla con una segunda entrega, Sherlock Holmes, Juego de Sombras. Como pareja de baile tenemos de nuevo a un Holmes interpretado por Robert Downey Jr. y a un Watson que vuelve a encarnar Jude Law. La conjunción de ambos es de lo más destacable de la cinta. Esta vez Guy Ritchie juega con ellos encargándose de travestir a Holmes, lanza a la mujer de Watson por un tren o hace que se marque un vals. Todo un poco es prepéntico donde la acción prima sobre el contenido. El detective de finales del XIX dibujado por Doyle con toques del dupín de Edgar Allan Poe. No es la primera ni la última vez que se convierte en producto audiovisual. En la década de los 90 fue llevado a la pequeña pantalla en infinidad de ocasiones, en formato de telefilm o bien con series como en los casos de Sherlock Holmes. Grandes directores como Billy Wilder también adaptaron a Doyle. Incluso el cine mudo le rindió homenaje de la mano de Buster Keaton. Actualmente la BBC ha hecho una singular actualización del clásico en la que Holmes ya usa las redes sociales. La inteligencia, el hábil uso de la observación y el razonamiento deductivo, bajo el sello comercial de Ritchie, vuelven a la gran pantalla.